Sí, Milán habla, Domba. Encienda su televisor en este preciso momento. Estos cinco gladiadores mañana conocerán su destino. Nací para sobrevivir. No le tengo miedo a nada. ¡Luminó, Dora! ¡Y de agua! ¡Será un juego de mundo! ¡Y chico, jueguen, no, no! La violencia no me controla a mí. ¡Yo controlo a la violencia! ¿Cómo lo vio? Espectacular. Está espectacular. Te atrapa, ¿eh? Pues muy bien. En dos horas lo queremos en el kilómetro 31 de La Jusco para grabar el programa Cero. Y de ahí esa misma tarde se los llevan en helicópteros. Listo. En dos horas. Ahí voy a estar. Voy a ser un héroe. Nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!